Entrega Fundación Crear en Argentina reconocimiento a la CIDH de Chihuahua. Condena CIDH violencia en cárcel de Guatemala. ONU reitera su llamado al cese de las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas. Le compartiré esta información y mucho más en DH Web Noticias. Quédese con nosotros. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo Derecho Humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua recibió hoy un reconocimiento por parte de la Fundación Argentina Crear desde la Educación Popular por el trabajo en el proyecto Primera Infancia realizado entre la CDH en Ciudad Juárez y la Asociación Civil Superarte, quienes desarrollaron una intervención en escuelas de nivel básico donde capacitaron a docentes y padres de familia en temas sobre derechos humanos a través de artes escénicas y visuales. El evento Fuera de Poco II, el derecho de las y los jóvenes a la ciudad, de la Fundación Crear, dio a conocer obras de arte de toda Argentina y un jurado de reconocidos artistas eligió y premió a las y los ganadores. El licenciado Jair Hernández, director del área de promoción de la CDH, fue quien recibió el premio en nombre de esta organización. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por los hechos de violencia ocurridos en la cárcel Granja Penal Pavón, en Guatemala, en donde 14 personas perdieron la vida y otras 10 más resultaron heridas. Según información oficial, al momento del enfrentamiento, 129 personas estaban de visita en el centro penitenciario, las cuales fueron evacuadas por las fuerzas de seguridad y serán investigadas para determinar su posible responsabilidad. Por lo anterior, la Comisión Interamericana urgió al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos y, en su caso, identificar y sancionar a los responsables. El periodista Edwin Martínez Tapia y el abogado José Miranda Quilo fueron designados por el defensor del pueblo de Bolivia, David Tezanos Pinto, como representantes departamentales de la institución en Chuquisaca y en Potosí, respectivamente. El primero asumió funciones el lunes, mientras que el segundo lo hizo la semana pasada. El defensor manifestó que los nuevos representantes departamentales tienen la misión de trabajar fundamentalmente por los grupos en situación de vulnerabilidad, incidir en la prevención de la conflictividad a través de una gestión pacífica del conflicto y prevenir episodios de violencia y vulneración a los derechos humanos. En un recorrido realizado por la Defensoría del Pueblo de Panamá, en Darien, se detectaron más de mil migrantes ubicados en los campamentos del Servicio Nacional de Fronteras en los pueblos de Sansón, Canglón y Yaviza. Durante el recorrido de la Defensoría del Pueblo, varios de los migrantes expresaron su preocupación debido a que el dinero que tenían ya se les terminó y no tienen cómo adquirir sus alimentos. Además, los trámites que realizan las autoridades son muy lentos. En el comunicado del organismo se informa también que entre las personas migrantes hay niños y mujeres embarazadas y no cuentan con medicamentos. Aunado a esto, tienen que dormir en el suelo y hacer sus necesidades en cualquier parte. El director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito afirmó hoy que continúa profundamente preocupado por informes que dan cuenta de ejecuciones extrajudiciales de presuntos traficantes y consumidores de drogas en Filipinas. En un comunicado, Yuri Fedotov se unió a los llamamientos realizados por el secretario general de la ONU de condena al aparente apoyo de las autoridades a ese tipo de ejecuciones, que son ilegales y constituyen una violación de los derechos y las garantías fundamentales. Añadió que esas acciones contravienen las disposiciones de las convenciones internacionales sobre el control de drogas, no sirven a la causa de la justicia y no ayudan a que las personas puedan vivir con salud, dignidad y paz. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada para este día. Continúe informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta luego.